...toca la barba, Radamel dejando para Santi, el Santi con la barba para levantar, toca la vista, para Cancha, para Quintero, viene Quintero, toca, viene el de Rada, viene el de Rada, el de Rada, ¡qué golazo! ¡Radamel, Radamel, Radamel, Tigre, el Tigre, gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón, de Colón, de Colombia! ¡Gol! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! Porque el Tigre, sacó las garras, para decir aquí estoy, Después de largo tiempo, después de la recuperación, Colombia está contigo, Tigre, Colombia está contigo, cómo nos emociona, Colombia tiene dos, Colombia tiene dos, Sexty, llórelo, papá, Colombia tiene dos, cero tiene Polonia en el Mundial Tocayo. Lo maravilloso para Falcao, el poder convertir su primer gol en una Copa del Mundo.